Hola a todos, yo soy Ricardo y estos son mis 10 esenciales para este 2023 Ustedes saben que yo soy una persona que les encanta usar accesorios Y ahora llevo un outfit que no lleva ningún accesorio Y es por eso que quería traer mi primer artículo esencial de este 2023 Y son unos accesorios Estos en concreto son de la marca Bacier La verdad que están hechos de muy buen material Y cada vez que los utilizo recibo complementos Hay muchas personas, chicos y chicas que me preguntan ¿De dónde compraste estos accesorios? La verdad que este de aquí, el collar, es el que más utilizo Y como pueden ver, le da un toque más de estilo a mi outfit La verdad que hace que se vea mucho mejor También tengo brazaletes como este estilo Y también tengo un anillo que me encanta usar así en esta mano Y la verdad que esto ya complementa mi outfit Tengo un video sobre estos accesorios Por si lo quieren ver, échale un vistazo aquí arriba En la descripción de este video también les voy a dejar ese otro video Mi segundo artículo esencial que utilizo día a día es un reloj Y aquí, creo que Shakira no va a ser tan fan de este reloj Casio Y la verdad que lo utilizo muchísimo Este es un reloj que es funcional Me da para ver la hora, es un accesorio Y combina también con mis otros accesorios que llevo puesto La verdad que me gusta muchísimo usarlo Creo que le añade algo al outfit Y es un artículo muy funcional Este es waterproof O sea que lo puedes meter en la piscina, en la playa, donde sea Y no se va a dañar Es un reloj que tiene muy poco costo Pero la verdad que te ofrece mucho por su valor Así que este es uno de mis artículos esenciales del día a día para este 2023 El tercer artículo de esta lista es uno que utilizo a diariamente Múltiples veces al día Y es por supuesto un cepillo de diente eléctrico Este de aquí es de la marca Philips Se llama Sonic Care Y es un cepillo de dientes que me ha abierto los ojos a lo que es higiene bucal La verdad que desde que lo he estado utilizando He notado una mejoría en lo que viene siendo mi higiene bucal Y la verdad que no me basta de recomendarlos He usado otros cepillos de dientes eléctricos Y no son tan buenos como este Este es el Sonic Care Por si le quieren echar un vistazo Los links se los voy a dejar aquí abajo en la descripción El cuarto artículo de esta lista La verdad que es un artículo que utilizo muchísimo cada vez que voy a salir Y es por supuesto que un producto para el cabello Este es de la marca Schwarzkopf Espero que lo estoy pronunciando bien Y se llama Got2B Este se llama el Beach Mate La verdad que me encanta este producto Es un producto que lo puedes encontrar en la farmacia Es un producto que tiene un precio como de 10 dólares Pero la verdad que ofrece esa flexibilidad a la hora de peinar Y creo que no he encontrado algo parecido en el mercado Desde que lo he estado usando He probado muchos otros Y este es el que más me gusta en la actualidad Schwarzkopf Got2B Para un cabello El quinto artículo de esta lista También lo utilizo muchísimo Prácticamente a diario Y también es de la marca Philips Y es este All-in-One Trimmer Este es una rasuradora Para afeitarte la barba Incluso para cortar el cabello O los vellos corporales que tengas Este artículo La verdad que no me canso de recomendarlo En relación a lo que ofrece Por su precio Creo que no hay nada igual Me encanta usar este Es muy pequeñito Es portátil Lo puedes llevar de viaje No pesa nada La verdad que es muy muy buen producto No me ha fallado ni una sola vez No me ha hecho ni un mal corte Ni nada Yo me corto mi cabello yo mismo Y utilizo esta máquina de aquí Y la verdad que por 15 dólares Creo que cuesta 17 O menos de 20 dólares La verdad que no falla este producto No me canso de recomendarlo Por lo bueno que es Así que si le quieren echar un vistazo En la descripción Van a encontrar los enlaces El sexto artículo de esta lista Es un artículo que me encanta usar Cada vez que salgo de mi casa Lo utilizo Y es una fragancia Yo soy un amante de las fragancias Y hace unos días Me hicieron esta pregunta Y es Si tuvieras que quedarme con una fragancia Por el resto de mi vida ¿Cuál fragancia sería? Y después de pensarlo Por unos minutos La fragancia que escogí es Hermes H24 Una fragancia Diferente al resto Una fragancia que Con la que recibo muchísimos complementos Las personas siempre me preguntan ¿Qué fragancia llevas? Esta de aquí La verdad que Sin duda alguna Es de las mejores fragancias Que he utilizado hasta la fecha Y no me canso de recomendarla Si quieren Si están en el mercado Buscan una fragancia Sea buena para cualquier ocasión Les recomiendo esta Hermes H24 De lo mejor que van a encontrar El séptimo artículo De esta lista Es un artículo Que también me encanta Usar cada vez que salgo de la casa Y es Unas gafas de sol Unos lentes de sol Estos de aquí Son de la marca Ray-Ban Pero son de mis lentes favoritos Actualmente Estos los utilizo muchísimo Ya habrán visto videos Fotos Que los estoy utilizando Y la verdad que me encantan Estos son muy cómodos Y tienen un diseño Que la verdad Pienso que no va a pasar de moda Aquí en un futuro muy cercano Hay lentes Gafas de sol Que han pasado de moda Muy rápidamente Pero estos se han mantenido Constante Ahí en la cima La verdad que es un diseño Que me gusta muchísimo No me canso de recomendar Los Ray-Ban Rock Metal Si están en el mercado Por unos lentes Estos de aquí Les harán bien el trabajo Al momento de hacer este video Me estaba preguntando Por 10 artículos Que uso diariamente Y la verdad que Hay veces que cuesta Llenar la lista No todo el mundo utiliza Artículos diariamente Todo el tiempo Pero yo me he dado cuenta Que estos son los que más utilizo Y el octavo artículo De esta lista Es Claro que sí Mi iPad Esta iPad La tengo desde el año 2020 La compré en noviembre del 2020 Y la verdad que No he dejado usarla Ni un solo día Es de las únicas cosas Que utilizo De manera constante Diaria Múltiples horas La verdad que Quisiera separarme Un poco más de ella Porque consumo bastante Contenido aquí En el iPad Y cuando me voy de viaje Es el único dispositivo Que me llevo Porque es ligero Es portátil Y la verdad que Tiene muchísima flexibilidad A la hora de hacer cosas Lo uso para cocinar Lo uso cuando me estoy bañando Lo uso para todo Para todo Así que Si está en el mercado Por una tablet Yo creo que El iPad Es el rey Si están buscando Una Esta de aquí Es el iPad Air Creo que dos Pero ya habrá Una versión más nueva Esta de aquí Sinceramente Me ha funcionado De maravilla Desde el primer día Que la compré Y no la pienso cambiar Porque tampoco necesito Irme a otro Producto más nuevo Este de aquí Con este es suficiente Estoy completamente Satisfecho Así que Si están buscando Una recomendación Para una tablet Considen la iPad Air 2 El noveno artículo De esta lista La verdad que Es un artículo Que empezó Como un hobby Pero se está transformando En una pasión E incluso He estado pensando Abrirme un canal De YouTube Solamente dedicado A este tema Y son Las cámaras digitales Esta de aquí Es la Digicam De Panasonic Este el modelo Es DMC ZS6 Es un nombre Bastante largo Pero es una cámara Producida por Panasonic Que tiene un lente De la marca Leica Y la verdad Que es una cámara Que se comporta excelente Me encanta tomar fotos Con esta cámara Tiene un modo Que se llama Film grain Para esas fotos Granuladas Monocromáticas Que se ven espectaculares Y la verdad Que es algo Que he estado usando Muchísimo diariamente Y esta cámara Es lo suficientemente portátil Para tomar buenas fotos Fotos que Tienen ese Aroma Nostalgia Y la verdad Que me encanta Esta cámara Desde que la compré No he dejado usarla Y la verdad Que tiene un sensor Que produce Imágenes increíbles Así que si están buscando O si quieren Que hable más Del tema De las Digicams Por favor Comenten allá abajo En los comentarios Y por supuesto Que hago videos Acerca de esto El décimo producto Para finalizar esta lista Es un peso La verdad que Desde que empezó el año He estado intentando Perder el peso Y esta de aquí Ha sido una herramienta Bastante funcional Con esto No solo puedo medir Mi peso También puedo medir Mi grasa corporal Puedo medir Mi peso en agua Así que esta es una herramienta Que he estado usando Muchísimo De la cual me siento Bastante complacido Puede ser una normal Que simplemente Entender el peso Pero esta como da Un poco más de información Me gusta muchísimo Así que este es otro producto Que también utilizo Y estos son mis 10 productos esenciales Para este 2023 Tres Tres Tres